Miércoles 14 de noviembre, Huelga General. Conecta con 13TV y encuentra la información de última hora, contada minuto a minuto. Comenzamos a las 8 y media en la mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga. A las 10, Alfonso Merlos dirige y presenta el especial informativo 14N, Huelga General. La opinión a la 1-4 con Curri Valenzuela y su equipo de analistas. A las 2 de la tarde, noticias de última hora en Al Día. Por la tarde a las 5, la Huelga a debate con Nieves Herrero en TDT. Y para finalizar la jornada, la mejor información en Al Día a las 8 y media. Y la opinión más crítica a las 10 de la noche con Carlos Cuesta en De Hoy a Mañana. Cobertura especial de la Huelga General 14N. Mañana miércoles de 8 y media de la mañana a medianoche en 13TV, Más que una televisión.